Hola a todos, soy Gena Quesai y en el día de hoy voy a presentar sobre la declaración de consenso sobre el diagnóstico preoperatorio de los tumores de ovario. Como sabemos, la caracterización precisa de las lesiones anexiales que son recién diagnosticadas son de suma importancia para definir las vías de tratamiento adecuadas. Las pacientes que tienen masas sospechosas de malignidad deben ser derivadas a un centro de oncología ginecológica para recibir atención especializada. Cuando los procesos de tomas de decisión de estas pacientes se basan en una combinación de un cuadro clínico general, atendiendo también los síntomas, el historial médico, quirúrgico, así como los marcadores tumorales, los hallazgos clínicos y radiológicos, tenemos un mejor resultado. Una sola modalidad diagnóstica por sí sola no debe determinar la conducta ante un paciente. Es por esto que la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica, la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, el Grupo Internacional de Análisis de Tumores de Ovario y la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica han desarrollado conjuntamente declaraciones que son clínicamente relevantes y basadas en evidencia sobre el diagnóstico preoperatorio de los tumores de ovario y la evaluación de la propagación de la enfermedad, incluyendo técnicas de imagen, biomarcadores y modelos predictivos. Con este fin se nominó un grupo internacional multidisciplinario que incluía tanto a médicos como a investigadores expertos en el diagnóstico preoperatorio de los tumores de ovario y en el manejo de las pacientes con cáncer de ovario, para un total de 19 expertos en toda Europa. Las actualidades de detección y seguimiento ni el análisis económico de las técnicas de imagen, los biomarcadores y los modelos de predicción fueron abordados. El grupo discutió cada declaración preliminar y se llevó a cabo una primera ronda de votación. Las declaraciones se eliminaron cuando no se obtuvo un consenso entre los miembros del grupo. Los votantes pudieron aportar comentarios, sugerencias con cada uno de sus votos. Luego se revisaron en consecuencia estas declaraciones iniciales y se llevó a cabo una segunda ronda de votación para permitir que todo el grupo evaluara nuevamente la versión revisada de las declaraciones iniciales. Y se logró un consenso sobre 18 declaraciones, que son las que veremos a continuación en esta presentación. Para las declaraciones finales se tuvieron en cuenta los niveles de evidencia representados en esta tabla y los grados de recomendación según la calidad de la evidencia del grado A a D con la evidencia de calidad alta hacia muy baja. Los resultados fueron las siguientes declaraciones. De la 1 a la 6 son declaraciones que abordan el tema sobre la ecografía como método diagnóstico. Las declaraciones 7 a 12 se refieren a los marcadores tumorales. De la número 13 a la 17 comprende aquellas evaluaciones imagen o lógicas que no son basadas en ecografía. Y la declaración 18 sobre ADN circulante libre de células y células tumorales. Como sabemos, el examen de ecografía transvaginal es en la práctica clínica la investigación de imagen estándar de primera línea para la evaluación de la patología anexial. Se ha demostrado que la precisión diagnóstica de esta ecografía para diferenciar entre imágenes benignas o malignas está relacionada con la experiencia del operador. Es por esto que la Federación Europea de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología ha publicado requisitos mínimos de capacitación para la práctica de ultrasonido ginecológico en Europa, incluidos los estándares de conocimientos teóricos y habilidades prácticas, identificándose tres niveles de capacitación y de experiencia. El nivel 1 es aquel ecografista que debe haber realizado un mínimo de 300 exámenes bajo la supervisión de un practicante de nivel 2 o de un practicante experimentado del nivel 1 con al menos dos años de experiencia de práctica regular. Para mantener este nivel debe realizar al menos 300 exámenes cada año. El médico de nivel 2 es aquel que debe haber realizado al menos 2.000 exámenes de ultrasonido ginecológico. La formación necesaria para poder alcanzar este nivel normalmente se obtiene durante un periodo de formación de expertos en ecografía. Para mantener esta competencia, los profesionales deben realizar al menos 500 exámenes anuales. El nivel 3 o experto se define como aquel médico que probablemente dedique la mayor parte de su tiempo a realizar ecografías ginecológicas o a enseñar, investigar y a desarrollar en el campo. La evaluación subjetiva por ecografistas expertos tiene un excelente rendimiento para distinguir entre tumores de ovarios, benignos y malignos y se describe de aproximadamente un 96% de sensibilidad y especificidad. En muchos casos, los examinadores expertos pueden reducir el diagnóstico a un subtipo histológico específico. Las características ecográficas patognomónicas o típicas de algunos tipos histológicos clave se publicaron en la serie Imagen de Enfermedades Ginecológicas en el Ultrasound and Obstetric and Gynecology y les dejo acá el link para que puedan visitarlo. Presenta una tabla con los hallazgos más comunes y típicos para cada patología, tanto benigna como maligna, y es de fácil consulta y guía para la práctica habitual. Bueno, comenzaremos ahora a analizar la evidencia que respalda cada una de las declaraciones de este grupo y partiremos con los modelos predictivos ecográficos. Los vamos a distribuir en cuatro grandes grupos. Los métodos IOTA, que comprenden la regresión logística 1, el LR2, los descriptores instantáneos, las reglas simples y el ADNEX, modelos no IOTA, aquellos que comprenden el índice de riesgo de malignidad o RMI, el algoritmo de riesgo de malignidad de ovario con las siglas ROMA, el sistema de datos e informes de imágenes ginecológicas conocido como GIRATS y el sistema de datos e informes de los anexos ováricos conocido como ORATS. El grupo IOTA publicó por primera vez un documento de consenso sobre los términos y las definiciones para describir las lesiones anexiales que fue publicado en el año 2000. Y usando esta metodología estandarizada, el grupo IOTA ha desarrollado distintos modelos de predicción basados en análisis de regresión logística. Los modelos iniciales son los de regresión logística 1 y 2, publicados en el 2010, que comprenden tanto características clínicas de las pacientes como características o hallazgos ecográficos. En varios estudios de validación externa se han mostrado que los modelos de regresión logística IOTA, el R1 y el R2 superaron a otros 12 modelos incluidos el índice de riesgo de malignidad. El modelo del R2 fue el más fácil de usar porque tiene más acotados los parámetros que evalúa. Y es reproducible incluso con ecografistas menos experimentados para poder diferenciar con precisión entre masas ováricas benignas y malignas. Este se encuentra disponible para aplicaciones en smartphone y para utilizar también en computador. El grupo IOTA también desarrolló las reglas simples o simple rules, que se pueden aplicar a una masa en función de la presencia o la ausencia de cinco características ecográficas benignas y cinco malignas. Estas reglas se pueden aplicar aproximadamente al 80% de las masas anexiales que encontramos en la ecografía y el resto van a ser clasificadas como no concluyentes. Estos han sido ampliamente aceptados y se utilizan de forma habitual en la práctica clínica. Tienen una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 93% para diferenciar entre lesiones malignas y benignas. Más recientemente se desarrolló un modelo de regresión logística basado en las características del ultrasonido de las reglas simples originales, que se denomina modelo de riesgo de reglas simples. Y este es capaz de proporcionar un riesgo individual estimado de malignidad para cualquier tipo de lesión. Debido a que muchas masas ováricas pueden reconocerse con relativa facilidad, el grupo IOTA también propuso cuatro descriptores simples de características típicas de lesiones benignas comunes y dos que sugieren malignidad. Y estas brindan un diagnóstico instantáneo y reflejan el reconocimiento de patrones, que es parte clave de la ecografía. Son aplicables alrededor del 43% de las masas anexiales. Tienen una sensibilidad de un 98% y una especificidad de un 97%. El Assessment of Different Neoplasia Indyanexa, ATNEX, es un modelo de predicción multiclase, que es el primer modelo de riesgo de IOTA que va a diferenciar entre tumores benignos y malignos, al mismo tiempo que ofrece una subclasificación de cualquier malignidad en tumores borderline, cánceres primarios en estadio 1, en estadio 2 al 4 y en tumores metastásicos secundarios. Este fue desarrollado y validado utilizando parámetros recopilados por examinadores de ultrasonografía experimentados. Y varios estudios de validación externa han mostrado un rendimiento que es bueno o excelente, con una sensibilidad de un 96% y una especificidad de hasta un 73%. Este va a discriminar los distintos tipos de tumores de ovario con un valor clínico que va a ser superior a otros modelos, como por ejemplo el índice de riesgo de malignidad. Puede ser aplicado teniendo el dato o no del CA-125 y tiene como ventaja que evita el uso de predictores que pueden ser subjetivos, como por ejemplo la evaluación del score color al Doppler o si las paredes del quiste son irregulares o no. Ahora veremos los modelos que no son del grupo IOTA. El índice de riesgo de malignidad o RMI es un sistema de puntuación que está basado en información clínica, ecográfica y CA-125. Sus principales limitaciones son que no estima un riesgo de malignidad y que además depende de forma considerable de los niveles de CA-125, lo que va a hacer que tenga una sensibilidad relativamente baja para la enfermedad invasiva y borderline en etapa temprana, sobre todo en mujeres premenopáusicas. El algoritmo de riesgo de malignidad del ovario, conocido con la sigla ROMA, está basado tanto en ecografía con CA-125 como en la proteína 4-lepedidum humano, que es otro biomarcador. Cuando se compararon ROMA con MRI o RMI, para ver si se hacía derivación de mujeres con sospecha de cáncer de ovario, se encontró que su rendimiento es similar si se excluían de los análisis a aquellos que tenían tumores borderline o cánceres no epiteliales. Otro metaanálisis mostró que el MRI tiene mayor especificidad que el ROMA en mujeres premenopáusicas, con un desempeño similar para detectar cáncer de ovario en las mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, el sistema de informes y datos de imágenes ginecológicas, o GIRATS, fue introducido por primera vez por Fernando Amor en el año 2009, que es un médico chileno y que fue validado prospectivamente en un estudio multicéntrico. Este sistema de notificación va a cuantificar el riesgo de malignidad en cinco categorías, que van de GIRATS-1 al GIRATS-5 y ofrecen una probabilidad estimada de malignidad en un porcentaje que es bajo 1% en el GIRATS-2 y que se incrementa hasta sobre un 20% en el GIRATS-5. El valor de este modelo de predicción es para la evaluación de las masas anexiales malignas en mujeres candidatas a intervención quirúrgica. Como comentario especial, hay que señalar que esta validación fue realizada por operadores expertos con más de 15 años de experiencia en ultrasonografía, por lo cual su rendimiento alto de 92 a 99%, con una especificidad de un 85 a 97%, podría estar enmascarado por realización por ecografistas expertos. El Colegio Estadounidense de Radiología publicó en el año 2018 el léxico Ovarian Adnexal Reporting and Data System, ORATS, para el ultrasonido, que proporciona un glosario estandarizado que incluye todos los descriptores y definiciones apropiadas de la apariencia ecográfica característica de los ovarios normales y de diversas lesiones anexiales. El grupo de trabajo del ORATS desarrolló un sistema de clasificación de masas anexiales basado en los descriptores ORATS o en el riesgo de malignidad asignado a la masa utilizando el modelo IOTA-ACNES, por lo cual están imbricados, y de esta forma clasificar los tumores de ovarios en distintas categorías de riesgo. Autores como Bache y colaboradores determinaron las tasas de malignidad, la validez y la confiabilidad del enfoque ORATS cuando se aplicó a una base de datos de 647 masas anexiales, y este estudio retrospectivo informó que ORATS tuvo una sensibilidad significativamente mayor que el sistema GERAT y que las simples reglas de IOTA, con una especificidad levemente menor no significativa en comparación con estos dos antes mencionados, con una confiabilidad similar para el diagnóstico y adecuada categorización y seguimiento de las lesiones anexiales. Como vemos en la parte derecha de la tabla, ofrece también una guía de tratamiento o de manejo considerando el estado premenopáusico y posmenopáusico de las pacientes. Sin embargo, el ORATS aún no ha tenido una validación externa, tanto para el triage ni como los descriptores, así que se requieren más estudios para poderlo recomendar de forma extensa para todo su uso. En la tabla de la izquierda se resumen los principales rendimientos diagnósticos de los sistemas de clasificación de las lesiones anexiales que hemos visto hasta ahora. Fijémonos que la estrategia de tres pasos tiene una sensibilidad de un 92% y una especificidad similar, y esta consiste en el uso secuencial de descriptores simples, de reglas simples de IOTA y de una evaluación subjetiva por parte de un experto si es que con los pasos anteriores no podemos concluir o clasificar una lesión anexial, y esta tiene una alta precisión para discriminar entre lesiones anexiales benignas y malignas. Cuando se comparan los distintos modelos predictivos, tenemos que una revisión sistemática y un metaanálisis informaron que hay un mejor rendimiento de las reglas simples de IOTA y del modelo LR2 en comparación con todos los demás sistemas de puntuación, incluido el índice de riesgo de malignidad. Es un ensayo controlado y autorizado que evaluó dos protocolos para el tratamiento de mujeres postmenopáusicas asintomáticas con tumores anexiales, comparando el índice de riesgo de malignidad, o sea, el protocolo ocupando el índice de riesgo de malignidad por el Colegio de Ginecología y Obstetricia Británico frente al uso del protocolo por simples rules, demostró que el protocolo IOTA resultó en tasas de intervención quirúrgica más bajas en comparación con el protocolo de RMI. Un gran estudio de cohorte multicéntrico que incluyó a 4.900 pacientes, que compara los seis modelos de predicción distintos, como el índice de riesgo de malignidad, la regresión logarítmica 2 de IOTA, las reglas simples, el modelo de riesgo de reglas simples, el modelo ADNES con o sin CA125, demostró que el modelo IOTA ADNES y el modelo IOTA simples reglas son los mejores modelos para la caracterización de las masas ováricas en pacientes que tienen una lesión anexial. Esto lo hemos representado en el cuadro de la izquierda y también en el gráfico de la derecha, viendo que a mayor área bajo la curva va a ser mejor la utilidad clínica en el umbral de riesgo elegido del modelo de predicción que estemos ocupando, siendo mayor para los que mencionamos como el ADNES y el riesgo de malignidad por simples rules. Dada toda la evidencia anterior, las declaraciones sobre ultrasonografía en la evaluación preparatoria de las lesiones anexiales, este grupo declara en primer lugar que la evaluación subjetiva por ecografistas expertos en nivel 3 tiene el mejor rendimiento para distinguir entre tumores de ovario benignos y malignos. Y esto con un nivel de evidencia 1A con grado de recomendación A. Si es que no se dispone de un examinador de ultrasonido experto en el uso de los modelos diagnósticos basados en ultrasonido, puede ayudar a los médicos no expertos a distinguir entre tumores de ovario benignos y malignos. Los modelos diagnósticos basados en ultrasonido, como el modelo de riesgo de simples reglas de IOTA y el modelo ADNES son preferibles al uso del nivel de A125, el nivel de proteína 4 del epididome humano o el algoritmo de riesgo de malignidad de ovario o ROMA, ya que estos son superiores para distinguir entre tumores de ovarios benignos o malignos. Recomiendan el modelo ADNES y el modelo de riesgo de reglas simples de IOTA, ya que estos superan los sistemas de puntuación morfológicos existentes, incluido el índice de riesgo de malignidad. El modelo IOTA-ADNES es un modelo además multiclase y que es útil para diferenciar entre tumores benignos, tumores borderline o limítrofes, cáncer de ovario en etapa temprana o avanzada y tumores metastásicos secundarios. El umbral de riesgo de que exista un tumor metastásico secundario del ovario, por encima del cual debemos desencadenar investigaciones adicionales para detectar el órgano primario de origen del cáncer, es el punto de corte de un 10%. Pasaremos ahora a evaluar los marcadores tumorales. El antígeno del cáncer 125 es una glicoproteína de membrana que se origina en el epitelio celómico y en el epitelio de Müller. Según una revisión cuantitativa sistemática que evaluó la precisión del nivel de CA-125 en el diagnóstico de los tumores de ovarios benignos, borderline y malignos, concluyó que el CA-125 es el mejor biomarcador de proteína única disponible identificado hasta la fecha. La sensibilidad combinada para el diagnóstico de tumores borderline o de cáncer de ovario fue de 0,8 y una especificidad del 75%. La razón de probabilidad diagnóstica para el cáncer de ovario para los borderline frente a las lesiones benignas fue de 21. Y esto considerando un punto de corte del nivel de CA-125 mayor o igual a 35 unidades por mililitros. Este rendimiento no es tan bueno si lo comparamos con los resultados vistos en los modelos ecográficos y esto es debido a que el 50% de las pacientes que tienen un cáncer de ovario en etapa temprana van a tener un nivel de CA-125 normal y este va a estar elevado en el 80% de los cánceres de ovario epitelial en etapa 3. No es exclusivo su alteración frente a lesiones malignas sino que también se va a ver elevado por ejemplo en situaciones como el embarazo, la endometriosis, el proceso inflamatorio pélvico y la presencia de miomas. Es importante que este marcador no reduce la mortalidad, no sirve para la detección como pesquisa o tamizaje para el cáncer de ovario y tiene una utilidad más bien para el seguimiento post tratamiento de estas pacientes. Otros marcadores tumorales que se han estudiado son por ejemplo el antígeno de la proteína del epididium humano 4, que es un antígeno de la proteína que lleva su nombre y que múltiplos estudios e incluidos algunos meta análisis han destacado el papel de esta proteína como complemento potencial del CA-125, especialmente para diferenciar lesiones endometriósicas e inflamatorias veninas en aquellas mujeres que son más jóvenes. En cuanto al antígeno carcinoembrionario, si evaluamos su presencia vemos que nos sirve para determinar sobre todo el origen de tumores mucinosos dado que esta proteína se produce en el tejido embrionario fetal y también en el colon y nos va a ayudar a diferenciar cuando estamos frente a lesiones sospechosas de origen metastásico en el ovario. El antígeno carbohidrato o el CA-19-9 es una proteína de mucina que es producida en el páncreas y también nos va a ayudar a evaluar si es que tenemos sospecha de lesiones metastásicas en el ovario. Entonces, ¿cuáles son las declaraciones de los marcadores tumorales en la evaluación preparatoria del cáncer de ovario? En primer lugar, el CA-125 es el mejor biomarcador de proteína única para la caracterización preparatoria de tumores de ovario que tenemos disponible. Sin embargo, no va a ser útil como prueba de detección del cáncer de ovario. Ni el antígeno del hemidismo humano ni el algoritmo de riesgo de malignidad del ovario o ROMA mejoran la discriminación entre masas benignas y malignas en comparación con el uso de CA-125 solo. El CA-125 no aumenta el rendimiento de los modelos de riesgo basados en ultrasonido para distinguir entre tumores benignos y malignos. El CA-125 va a ser útil como biomarcador en aquellos casos de sospecha de malignidad y va a ayudar a distinguir entre subtipos de tumores malignos como cánceres de ovario primario, borderline, etapa temprana y avanzada y tumores metastásicos secundarios. El CA puede ser útil en casos específicos para diferenciar entre el cáncer de ovario primario y tumores secundarios, sobre todo de origen intestinal colónico y el CA-19-9 también va a ayudar a diferenciar tumores metastásicos secundarios del ovario, sobre todo de origen pancreático. Pasaremos ahora al apartado de la evaluación por imagen con resonancia magnética, tomografía ser computarizada y PET-CT de la evaluación preoperatoria de los tumores anexiales o bancos. Cuando tenemos masas indeterminadas por ecografía, dichos que no se puedan clasificar en benignas o malignas y tampoco por un aspecto, podemos entonces apoyarnos en la evaluación con la resonancia magnética. Y esto está visto que la sensibilidad y la especificidad de la resonancia es menor en comparación con los modelos ecográficos, por tanto va a ser nuestra segunda opción, incluso cuando son realizadas o evaluadas por un radiólogo experimentado. En comparación la resonancia magnética con el escáner, vamos a tener que el índice de casinomatosis peritoneal preoperatoria va a ser mucho mayor con la resonancia magnética para evaluar previamente una paciente que va a ser sometida a cirugía citoreductora. Cuando las imágenes son ponderadas o mejoradas con difusión para el diagnóstico de cáncer de ovario, también se mejora la sensibilidad y la especificidad de la resonancia. Un estudio de corte multicéntrico con un total de 1.340 pacientes realizados entre 2013 y 2016 evaluó técnicas de resonancia magnética con difusión ponderada asociada a contraste dinámico cuantitativo y a secuencias anatómicas para diferenciar tumores anexiales benignos versus manignos con un sistema de puntuación con un total de 5 puntos que es conocido como el ORATS-MRI o resonancia magnética ORATS con una sensibilidad descrita de un 99% y una especificidad un 78%. Si bien es prometedor esta modalidad de evaluación, los datos son limitados y por tanto se van a necesitar más estudios para saber cuál es el impacto real sobre las pacientes con lesiones anexiales malignas. En cuanto a la tomografía computarizada, sabemos que la herramienta más común en la práctica clínica para evaluar la diseminación tumoral y la presencia de carcinomatosis peritoneal va a ser útil en identificar aquellas pacientes candidatas no seleccionables para la cirugía reductora porque tengan metástasis distantes o multifocales o porque tengan enfermedad tromboembólica o porque tengan un mal pronóstico. No va a ser útil en predecir una enfermedad que pueda ser resecable o no y tampoco si vamos a lograr una citorreducción completa o no. La PET-CT tiene un pobre rendimiento determinando tumores malignos versus borderline versus benigno. Va a estar limitada su información por una menor captación de contraste en algunos subtipos histológicos, sobre todo de células claras y musinosos, pero nos puede servir como apoyo adicional al diagnóstico de metástasis, sobre todo en linfonodos y metástasis extraabdominales que nos puedan hacer modificar la conducta terapéutica. Es de esta forma que las declaraciones consensuadas sobre las técnicas, o sea, sobre las modalidades de imágenes anteriormente mencionadas son las siguientes. La resonancia magnética con la inclusión de las secuencias funcionales, así como la resonancia magnética dinámica con contraste y ponderada por difusión, no es una herramienta de primera línea, pero sí se puede utilizar como una herramienta de segunda línea después de la ecografía para diferenciar aún más entre masas benignas, malignas y limítrofes. La PET-CT y la resonancia magnética de difusión de cuerpo entero como segundo paso pueden ayudar a detectar el origen no ovárico de tumores metastásicos secundarios si es que surge la sospecha en el examen ecográfico inicial. La tomografía con emisión de positrones o PET-CT no puede diferenciar de forma fiable entre tumores borderline y benignos, por lo cual no debe ser utilizada para esta sospecha. Importante recalcar que las imágenes por sí solas no pueden detectar de manera confiable la extensión completa de la carcinomatosis peritoneal, especialmente en los casos de carcinomatosis de pequeño volumen, y tampoco la afectación mesentérica ni de la serosa intestinal. Las imágenes por sí solas no deben ser utilizadas para la toma de decisiones quirúrgicas en términos de predicción de resecabilidad del tumor peritoneal. Por último hablaremos del ADN libre circulante y de células tumorales circulantes. Estos son biomarcadores de cáncer no invasivos y que se denominan biopsias no invasivas que se han investigado en múltiples estudios. Tienen un papel clave en la compresión de la metástasis y la tumorogénesis. Los patrones de metilación del ADN libre van a mostrar un potencial para detectar una proporción de cánceres de ovario incluso hasta dos años antes del diagnóstico y potencialmente pueden guiar el tratamiento personalizado aunque faltan estudios de validación. Es un método prometedor ya que aparentemente tiene una mayor especificidad de predicción prequirúrgica de malignidad y en cuanto a discriminación diagnóstica entre la presencia o no de un cáncer de ovario, los datos hasta ahora reportan que es ligeramente menor, perdón, mejor que el CA-125 y similar a la proteína del epididimo humano. Todo esto es una evidencia que está en desarrollo por lo que su valor diagnóstico aún no está claro y no es de uso en la práctica clínica habitual. Se recomienda realizar más estudios prospectivos para poder validar su uso. De este modo la declaración sobre este punto dice que el ADN circulante libre de células y células tumorales circulantes aún no deben usarse en la práctica clínica habitual para diferenciar entre masas ováricas benignas y malignas. Para finalizar este grupo de consenso plantea dos flujos de ramas de atención. El primero para la evaluación de una lesión anexial concluyendo si es benigna o maligna así como para conducir su tratamiento. Tenemos entonces que pacientes con síntomas sugestivos de lesiones anexiales o un hallazgo incidental de una masa anexial deben ser evaluadas con ecografía. Si esta ecografía es sugerente de una lesión ovárica que es fisiológica entonces debemos hacer un manejo conservador y probablemente repetiremos la evaluación en seis semanas. Si es que los hallazgos no son sugerentes de ser fisiológicos debemos entonces tener una evaluación idealmente por un experto en ultrasonografía o utilizar modelos IOTA-ATNEX. Si la evaluación de riesgo nos da según lo dictado por el experto o los resultados del ADNEX con un riesgo menor a un 1% que es una lesión que es casi con certeza benigna debemos tener un manejo conservador con un seguimiento ecográfico entre 6 y 12 meses si es que es asintomático. Si tenemos un bajo riesgo de malignidad con un riesgo establecido entre un 1 y menos un 10% debemos entonces tener un manejo quirúrgico que puede ser de resorte del ginecólogo general. En estos cuadritos en colores vemos que está señalado el ORATS y más arriba nos habla del ADNEX y esto se debe a que recordemos que el ORATS utiliza los descriptores así como la nomenclatura ADNEX por tanto cualquiera de los dos puede ser utilizado. En el cuadro naranja vemos que cuando tenemos un riesgo de malignidad intermedio o un riesgo de malignidad alto con el cuadro rojo la paciente debe ser derivada a un centro especializado en ginecología oncológica para su evaluación. El flujograma 2 es para utilizar en los centros de oncología ginecológica y nos muestra los pasos adicionales que van a ser necesario para diferenciar entre los distintos subgrupos de malignidad así como para evaluar la extensión de la enfermedad. Luego de la evaluación por ultrasonido realizada por un experto o la aplicación del modelo IOTA-ADNEX en combinación con el perfil de marcadores tumorales CA-125 y antígeno carcinoembrionario que puede ser complementado con otros marcadores en casos específicos van a indicar si el subtipo específico de malignidad. Si está disponible el diagnóstico de la lesión primaria se puede también confirmar con resonancia magnética ponderada por difusión y perfusión especialmente en los casos en los que se considera una cirugía conservadora de fertilidad. Es obligatoria siempre una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis antes de la cirugía planificada por una supuesta malignidad con el fin de excluir cánceres secundarios, eventos tromboembólicos y metástasis a distancia multifocales intraparenquematosas que pueden impedir la resecabilidad del tumor. Y una vez hecha esta evaluación es de manejo del especialista en ginecología oncológica el tratamiento específico de cada uno de estos subgrupos. Para finalizar a modo de conclusión estas serían las principales puntos importantes de esta presentación. La caracterización precisa de las lesiones anexiales va a ser de vital importancia para definir las vías de tratamiento adecuadas. El diagnóstico preoperatorio de los tumores de ovario y la evaluación de la propagación de la enfermedad debe basarse en una combinación de herramientas clínicas, técnicas de imagen, biomarcadores y modelos predictivos de riesgo de malignidad. La evaluación diagnóstica ecográfica de preferencia debe ser realizada por un experto. Si este no está disponible deben usarse modelos de diagnóstico basados en ultrasonido recomendándose el uso de reglas simples de IOTA o el modelo ADNEX. El CA-125 es el mejor biomarcador de proteína única para la caracterización preparatoria de los tumores de ovario que tenemos disponible. Sin embargo, no es útil como prueba de detección del cáncer de ovario y tampoco va a aumentar el rendimiento de los modelos de riesgo basados en ecografía. La resonancia por su parte no es una herramienta de primera línea. Se puede utilizar después de una ecografía cuando encontramos masas indeterminadas en esta evaluación para caracterizar la masa evaluada de merigna, maligna o limítrofe. Importante recordar que la tomografía sea computarizada no es útil para diferenciar la etiología o para caracterizar las masas anexiales, pero nos va a brindar otra información como estudio de tapificación, presencia de compromiso metástasis a distancia. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.